El amor de Dios, un amor que no se caiga. Bienvenido al Evangelio de Clídera. Hermanos y hermanas, iniciamos la semana 14 del Tiempo Ordinario, motivados por San Mateo. En el capítulo 18 de su Evangelio, versículos del 21 al 35, con una pregunta. ¿Cómo comportarse o comportarnos con los hermanos y hermanas dentro de nuestra comunidad? Dos hechos de vida. Y primero, una señora me comentaba, me gusta hacer negocios siempre con mi vecina, Edith, porque cuando me da el vuelto, siempre me da de más. Y tan descuidada es, que alguna vez, casi que me ha regalado las cosas que la compré. Segundo hecho de vida. Desde los comedores que estamos apoyando en la parroquia, hemos iniciado un CEBA, Centro de Educación Básica Alternativa. Se han inscrito 80 madres de familia, unas para aprender a leer y a escribir, alfabetización, otras en la primaria y otro grupo en secundaria. ¿Y quién creen que están ahí? Pues la señora Edith está aprendiendo a leer y a escribir y la vecina está en secundaria. La vecina me decía, me siento avergonzada. Yo no sabía que mi vecina no sabía leer y escribir y por eso me daba el vuelto más. Me siento avergonzada. Vemos cómo comportarnos como hermanos y hermanas en la comunidad, practicando el perdón sin límites. Sin perdón mutuo, es imposible una convivencia estable. El perdón es la más alta manifestación del amor. Cuando el amor es lo que marca la vida, es impensable el abuso, la indiferencia o la explotación o utilización de las personas. El perdón, amor, una actitud que tiene que manifestarse en la vida. Ayer y hoy, todos en el Perú estamos preocupados por lo que está pasando en el Congreso. Las personas rencorosas y vengativas están convencidas de que llevan la razón, de que su odio y su rencor está justificado y se olvidan de las personas. Piensan en sí mismos, en sus intereses y se olvidan de las personas. El presidente del Congreso, Manuel Merino, aspira a ser presidente del Perú y no tienen inconveniente en hacer un complot para abatar al presidente actual. El señor Alarcón se intenta que no haya elecciones, que se aplacen las elecciones y seguir beneficiándose de la inmunidad parlamentaria. A ellos está claro que no les importamos los peruanos y las peruanas, no les importamos los enfermos y la pandemia. Se unen para llegar al poder. Vamos a desear que, en vez de la ambición por el poder, decimos no al poder y sí a la compasión. No al poder y sí a la compasión. Un buen día y buen fin de semana. Esto fue el Evangelio del Día.